Presentamos el Proyecto Comercio Verde Responsable y Sostenible, una iniciativa impulsada por CECOBI, para eso tenemos hoy con esposa Pedro Campos, el presidente de CECOBI, quiero agradecer su presencia hoy aquí con nosotros, sin duda, una iniciativa también respaldada por la Administración Foral de Vizcaya y una iniciativa que situó desde lo que es la realidad del conocimiento que tenemos a la difícil situación por la que está pasando el pequeño comercio también en derecho, una difícil situación que se sitúa también en ese contexto general de la crisis que estamos padeciendo a nivel global, a nivel general, a nivel internacional, una crisis que tiene una especial repercusión en el comercio, en tanto la crisis como todos sabemos tiene una problemación muy clara en lo que es el retraimiento del consumo y por tanto los comerciantes y el pequeño comercio sufren de una manera muy rápida, han sufrido lo que es ese retraimiento y el descenso de sus ventas, etc. Por tanto, hemos tenido muy claros del Ayuntamiento que era necesario dar un paso adelante a favor del pequeño comercio por esa situación especial y por cómo están sufriendo la exacción de crisis y porque el pequeño comercio en particular, integrado dentro de lo que es el sector servicios, constituye en Ghecho, digamos que la primera empresa en puestos de trabajo del municipio, es decir, estamos ante un sector estratégico para el municipio de Ghecho y como tal debe ser apoyado a la hora de definir estrategias e iniciativas. De ahí nuestro compromiso activo con este sector a través de lo que es la elaboración a comienzos de legislatura del plan de inmediación del sector comercial que ha tenido su plasmación en diversas iniciativas y que va a continuar teniendo desarrollo durante toda la legislatura. Y por nombrar algunas, tenemos ya constituida la mesa de comercio, un foro necesario para trabajar en estas políticas. Hemos trasladado ayudas específicas para la contratación y también para el comercio. Estamos haciendo un esfuerzo muy importante en la renovación y potenciación de nuestros espacios urbanos comerciales centrales. Hemos presentado recientemente todo ese proyecto de renovación y potenciación del espacio comercial central de Algorta. Estamos haciendo un esfuerzo importante para atraer, para organizar elementos que atraigan visitantes y que dejen gas con nuestro comercio y hostelería. Estamos reforzando también presupuestariamente la labor que desarrollamos desde Becholán de asesoría y apoyo al comercio y a la empresa en general. Y también hemos hecho un esfuerzo importante en lo que es la realidad del descenso de la presión fiscal durante los últimos años. De ahí que cuando el año pasado CECOBI se nos acercó al gobierno municipal para trasladarnos esta propuesta, el impulso de este proyecto, vislumbráramos rápidamente una buena oportunidad para continuar apostando por este sector estratégico para Becholán. Una buena oportunidad desde la mejora de la competitividad y con el plus añadido que supone la apuesta que de este proyecto se desprende por el desarrollo económico sostenible, sin duda importante también en estos tiempos. Porque este proyecto, en el que Becholán va a tener la competitividad del pequeño comercio local, generando una ventaja competitiva respecto de la competencia directa que propicie la fidelización sobre todo del vecino. Es decir, tenemos que conseguir o que este proyecto, con este proyecto queremos trabajar en conseguir que el vecino de Hechotarra compre en el comercio de Hechotarra a través de una propuesta diferenciada y comprometida con la sostenibilidad. Y también este proyecto tiene un objetivo muy claro que es contribuir a una ciudad más sostenible, no únicamente mediante el compromiso que los propios comerciantes asumen en la gestión de su negocio a fin de reducir las emisiones de CO2, etc., sino a través de una propuesta que también apuesta por la compra en el barrio, en el comercio cercano, sin traslados en coches, sin contaminación, sin consumos extraordinarios de energía, etc., que es todo lo que suponen las otras ofertas de las grandes superficies, etc. Y yo creo que estos dos aspectos deben ser valorados y apreciados en su justa medida por los consumidores de Hechotarra, por todos y cada uno de nosotros en nuestro papel y perfil de consumidores. Y tenemos que ser conscientes que cuando un establecimiento de Hechotarra ostenta el sello verde y ostenta la pegatina que así lo acredita, está apostando a este comercio de una manera sistematizada y organizada por una gestión sostenible, pero con ello también por un modelo sostenible de ciudades, por hacer un derecho más sostenible. Y esto debe ser importante y lo debemos valorar como consumidores a la hora de inclinarnos hacia dónde consumir y en qué establecimientos consumir. Por tanto, este sello tiene que ser para nosotros un plus como consumidores a la hora de decidir dónde consumir. Y en ese sentido quiero agradecer la apuesta y el compromiso valiente de los 29 comercios de Hechotarra que se han incorporado a este proyecto. Porque supone un esfuerzo, porque supone un compromiso, tienen que tomar medidas en lo que es esa gestión sostenible de su negocio, pero yo estoy seguro y lo digo desde el convencimiento de que este esfuerzo va a merecer la pena y que van a tener un resultado positivo, esta apuesta va a resultar sin duda positiva para estos comerciantes. Y agradecer también a CECOBI este esfuerzo e interés que ha manifestado para que este proyecto se desarrolle de Hechotarra. Se nos acercaron, manifestaron un interés muy claro y Hechotarra ha sido pionero también en este sentido. Con el apoyo también muy importante de la Educación Floral de Vizcaya, sin duda. Pero yo quiero trasladar ese agradecimiento especial a CECOBI que mostró un interés especial por Hechotarra y nosotros hemos recogido también esa apuesta de ese compromiso para apoyar en un posible desarrollo. Y sin más, yo le doy la palabra a Pedro Carlos.